Pensamos en el sur de Los Ángeles, donde hubo un aparatoso choque entre varios carros y un autobús público que terminó en una explosión. Siete personas resultaron heridas, algunas de gravedad. Jorge Miramontes tiene las imágenes y también tiene los testimonios. Tras el impacto, el Mercedes-Benz quedó incrustado en el autobús. En su interior, un hombre y una mujer suplicaban por ayuda. Cada segundo era crucial. Fue entonces que testigos ayudaron a la policía a sacar de entre las llamas a los heridos. Cuando finalmente rescataron al conductor del vehículo negro, sus piernas despedían humo. El fuego ya había alcanzado su cuerpo. Y tan pronto rescataron a la pasajera, se escuchó una explosión. Corrimos a auxiliarlos, a aclarar los vidrios del carro negro. Y luego, pues, entre todos los sacamos, sacamos a los dos. Luego, después que los sacamos, se explotó el carro. Según la investigación, siete personas resultaron heridas de los cuatro vehículos involucrados en el choque. En esta toma aérea se apreciaba el resultado. El segundo carro se desvió tras el impacto, chocando contra otros dos vehículos que transitaban por ese mismo boulevard. Los residentes ayudaron porque es lo correcto de hacer. Si no lo hubieran hecho, la tragedia pudo haber sido mayor. Por fortuna, no había pasajeros a bordo del autobús al momento del choque. Solo el chofer que resultó con heridas menores. Y dos de los heridos que iban en los carros presentaban heridas graves, pero se encuentran estables. Es una vida. Si yo estuviera allí quemándome, a mí me gustaría que alguien hiciera lo mismo por mí. Detectives nos comentaron que están analizando los diferentes videos de seguridad de los negocios aledaños, añadiendo que no descartan que este accidente pudo haber ocurrido tras una carrera de autos clandestina. Comentaron que tan pronto concluyan las investigaciones, presentarán cargos contra quien resulte responsable. En Los Ángeles, California, soy Jorge Miramontes, Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.